Hola señores, ¿cómo están? Vamos a ir a comer a un lugar que es como así, como bastante familiar, ¿verdad? Sí. Realmente es una familia que un día dijeron, vamos a poner en nuestro negocio de vender carnitas. Carnitas, para la gente que no sabe, son carnitas de partes del puerco, picaditas, bien sabrosas, cueritos, ¿y qué más? Buche. Buche. No sé qué parte es eso. Está lleno, señores, está lleno, grábales acá. Este, para la gente que quiera comer carnitas ricas y sabrosas, este, les vamos a dejar la dirección. O mira la tren, ¿estás brincolín ahora? No, esa es la casa de al lado, ¿no? No sé. O oye ese. Pero aquí, ¿eh? Oh, sí. Aquí, mira, ponte. Aquí nos vamos, pero los niños van a bajar de este lado. Sí, pero tú les abres la puerta porque... No, me voy a estacionar del otro lado. Viene un carro. Está lleno. Está lleno, primo. Aquí mejor. Acá, lejos de todo, ¿no? A ver, ¿alguien sí sabe qué es la parte del buche? ¿El buche, este, no? Sí, no sé. Me imagino. Si no, que nos digan. Sí, ya llegamos al lugar. Como ven, es algo familiar, algo que está bastante... ¿Cómo lo podemos decir? Es un negocio en casa. Sí, pero es muy bueno. Que no sé a qué horas abren, pero... Creo que desde las 9 empiezan a vender. Así que vamos a ver otra cosa, a ver si nos dejan grabar adentro. Y si no, solo les vamos a hacer unas cuantas tomas y poder hacer el review. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué te pasó? Estaba tan picosa Algo de esto le pusiste La coca lo hace muy malo Más picoso Gracias por ver el video Ya aquí ya está vacío Cuando nosotros llegamos estaba lleno Habían varios coches afuera Y es una experiencia porque también las tortillas son hechas a mano al instante Cuando lo va pidiendo la gente la están preparando Al mejor estilo Michoacán ¿Cómo te viste de cuenta tú del lugar? Lo busqué en Google y luego me apareció en Instagram Ok Y en Instagram ahí las fotos se ven bien ricos Todo bien Es nuestra segunda vez que venimos aquí ¿Verdad? ¿Sí? Sí en la segunda vez Sí en la segunda vez Y en la segunda vez que comemos Porque lo está Llevaste Para llevar Para llevar Ok Así que ya saben Vayan y sigan a nuestro amigo en sus redes sociales Aquí aparece Carnitas Ramírez en Facebook y en Instagram También nos acaban de decir que hacen menudo ¿Verdad? Para los días domingos Sí los domingos nos invitamos menudos y carnitas Menudos y carnitas El menudo a qué hora está listo Como para las nueve todo el mundo A las nueve ya está todo listo Para que se venga toda la familia a comer Y lo que nos gusta también señores Es que hay un lugar acá Donde puede venir con la familia Y de una vez si no lo quiere va para su casa Aquí se lo puede comer Tienen cocas mexicanas Tienen La agua de piña Está sabrosísima La agua de piña Y la salsita La salsita está bien sabrosa también Sí bien rico Bueno muchas gracias Nos vemos Feliz día Ándale Gracias Señores ha llegado el momento De hacer o de dar nuestro review Vamos a empezar a ver Tú mija Yo le doy un 10 10 ¿Por qué? A ver vamos a ver por qué le da 10 Me gustó todo La carnita estaba bien rico Carnita asada La carnita Me gustó la salsa también Le daba sabor Me gustó la salsa también le daba sabor Te aplomó los mocos ¿verdad? Estaba picoso No El servicio estaba bien Muy bien Y cinco Y cinco Me gustó la salsa también le daba 50 Y cinco Y cinco Y cinco 50 Ok ¿Quién sigue? A ver mi hijo Yo pensé que era muy bueno Yo le doy un 10 De 10 ¿10 de 10 por qué? Porque la comida ya estaba lista Sabía muy bien Y la salsita ¿Qué tal estaba bien? Y tenían muchas salsas Y muchas drinks y todo Estaba muy bien La salsita roja esa La que es de aceite ¿No? ¿Esa te gustó? No Estaba picosa Sí Ya se estaba ganando A ver ¿Quién sigue? A ver tú Yo le doy un 10 de 10 ¿10 de 10? Sí ¿Por qué? Porque estaba muy rico Es un lugar familiar Aquí tienen como mesitas para pintar ¿Y el perro que te subió? Oh sí El perro es muy adorable Y toda la comida estaba muy rica ¿Sí? ¿Cuántos tacos? 6 ¿No más? Sí Yo pienso que un poquito más Pero no A ver hija ¿Tú cuántos te...? Ok A ver Yo le voy a dar un 10 de 10 Porque toda la comida estaba bien rica Estaba bien calientita Y la falta que estaba Está frío, fresquecito acá afuera Y comiéndote tu comida así calientita acá afuera Y las salsitas cuando le... Así Yo le ponía salsa de la de chile y si estaba bien rico así ¿Y el rico te gustó? Ajá ¿Te aflojó los mocos? No ¿No? ¿Ya traías mocos? No No, no estaba picosa ¿Estaba buena? Ajá Estaba bien rica Le doy un 10 Este... A mí me encantaban las carnitas Tuviste que hacer ejercicio para poder venir, ¿verdad? Sí, ayer tuve que caminar 10 minutos extra para poder comerme dos taquitos Pero me comí cuatro Hoy voy a caminar el otro ¿Tu calificación? ¿De uno al 10? Un 10 Un 10 ¿Cuánto gastamos nosotros? ¿Como 62 dólares? 62 dólares Es muy poquito ¿Seis personas? Tres libras de carnitas Seis personas se comió seis tacos Otra cosa, otra cosa es que si no... Sí, aquí apareció el perrito Ok, otra cosa es que si no quieres comprar las libras de la carnita puede comprar por tacos Creo que cuesta como 3 dólares 3 dólares el taco 3 dólares el taco Pero pues nosotros, por la cantidad que somos, pues nos convenía más comprar las libras Sí Y sí fue bastantito, era lo que nos daban, el plato lleno Sí, y casi tres docenas de tortillas recién hechas Dos docenas y media de tortillas Serían 30 tortillas Sí, ¿no? Como 30 tortillas Pero muy buenos señores, el lugar recomendable, aquí va a aparecer lo que es la dirección Para que le lleguen también el número de teléfono Las redes sociales del lugar, a mí ya se me olvidó el nombre, Carnita Ramírez Carnita Ramírez, para que vayan y lo siguen en Facebook Yo le doy igual un 10 Está perfecto, el agua de piña está muy rica, ni muy dulce Ni mucho sabor a piña, ni mucho sabor a agua O sea, está perfecto ¿Sí o no? Sí O sea, está bastante bien Sí, está muy buena Y... Te vas a seguir para la casa, Ken O sea, ¿por qué no haces eso? Porque así, mana, a mí me hace por el carrer Renover Sí Ok Los cueritos también Muy rico todo, muy rico Así que ya saben, mana, gracias por ver el video Suscríbanse al canal Y nos vemos en otro video de Underground Tuning Bye 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 Bye